De espacios de trabajo. Entonces, dejamos al doctor Carlos Eduardo. Ahora sí, a cargo del seminario con el tema de hoy. Adelante. Muchas gracias, Linda. Muchas gracias a todas, a todos por estar presentes otra vez por acá. Es la segunda, no es exactamente la segunda parte, es el segundo tema asociado a esta definición de un minicurso, o bueno, más bien una serie de experiencias asociadas a COVID. En el seminario anterior platicaba de la importancia del modelo, del modelo sentinela, de los modelos, perdón, de vigilancia epidemiológica sentinela y su interrelación con la generación de pruebas de diagnóstico clínico que tengan valor para los, para las personas y sobre todo para las personas que, el personal de salud que atiende la enfermedad. El día de hoy quiero hacer un poquito más de énfasis en las relaciones con la redefinición de los espacios de trabajo, con este aspecto que lamentablemente se ha dado a algunas malas interpretaciones y que tienen que ver con el entendimiento de la, de la dinámica propiamente de la transmisión, de la dinámica con la que tenemos que vivir ahora en este marco de nueva normalidad. Y cómo le hacemos para convivir con una enfermedad infecciosa respiratoria como COVID-19 o la emergencia de cualquier otra epidemia de enfermedades respiratorias que pueda, que pueda haber en el, en el mundo. Recordando, eh, la, la, algunas definiciones de trabajo, el COVID-19 es una enfermedad producida por un coronavirus, SARS-CoV-2, es un coronavirus de ARN, de, este, cadena positiva, y, eh, la forma particular, el, perdón, la designación como coronavirus es parte de una familia, eh, específica de, de virus. Está asociada a la forma que tiene las proteínas que recubren su cápside, la, la protección, la envoltura que tiene el ácido nucleico que tienen estas proteínas, tienen, eh, la forma, le dan la forma de coronas. El, el virus, bueno, la enfermedad desarrollada por este virus, COVID-19, eh, designada, sí, por la Organización Mundial de la Salud, eh, está asociada con un cuadro respiratorio muy parecido a otro tipo de enfermedades, eh, respiratorias, como, eh, bronconeumonía, bronquitis, incluso algunos tipos de alergia, influenza, parainfluenza, eh, eh, virus respiratorio sincitial humano, que se da mucho en los niños, y es caracterizado por un cuadro donde lo más común es que haya tos, dolor de garganta, en algunos casos, goteo nasal, y en los casos más graves se puede presentar fiebre elevada, superior a 38 grados, neumonía, cuadros que pueden desencadenar en neumonía, o insuficiencia aguda respiratoria, que son lo, normalmente los que hacen que las personas terminen en el hospital. Esta enfermedad fue declarada el 11 de marzo como una pandemia, con una distribución en más de 216 países y territorios, y al 6 de julio, teníamos ya 12 millones, perdón, esto era 7 de julio, 12 millones de casos con una, eh, eh, cantidad total de fallecidos cercana a 550 mil personas. Eso da una tasa de letalidad de aproximadamente 4%, que encuentre 4 y 5%. El, 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 ¿qué es lo que nosotros hemos estado viviendo? Bueno, estamos viviendo una, eh, eh, epidemia en la cual hay, eh, una incidencia, es decir, comienza a haber un número nuevo de casos diferente y creciente cada día. Eh, esto, por ejemplo, es para referirnos a nuestra realidad, la que tiene que ver con el monitoreo en el estado de Querétaro, eh, y esta incidencia de casos es la manera, una de las maneras en que nosotros podemos ver en el, con el curso del tiempo, eh, cómo, cómo se ha incrementado la carga de enfermedad, es decir, la, la cantidad de personas que pueden enfermarse en un, en un momento determinado. Eh, ya platiqué un poco de esto en la parte del, del, del monitoreo sentinela. Esto me sirve a mí para contextualizar dónde estamos. En el estado de Querétaro, al día de, el día de ayer se presentaron 40 casos, eh, este, el día 8 de julio. Y, eh, en promedio, esa ha sido la línea base de casos promedio que se han presentado, que se han reportado de manera incidente cada día desde hace prácticamente mes y medio. Entonces, la situación es de una meseta, eh, muy, muy estable, muy, eh, desesperante en cuanto al, al curso de incidencia. La buena noticia es que en términos de porcentajes, el porcentaje de casos, eh, hospitalizados y, y graves que se reportan de la enfermedad, eh, ha ido en términos generales en descenso. Pero hay que comentar aquí que esto no implica que ahí están disminuyendo los casos. Como veía en la curva anterior, esto no está ocurriendo. Estamos en un promedio temporal de casos del orden de, de, de 40, 30, 40 casos, eh, eh, diarios. Pero lo que sí es claro es que el porcentaje de hospitalización y, sobre todo, de hospitalización en unidades de cuidado intensivo, que son las que, eh, los casos en donde haya agravamiento, no ha sido, eh, particularmente, particularmente elevado. No tenemos, por lo menos en el estado al momento, riesgo de saturación de capacidad hospitalaria que, eh, ronda en una disponibilidad del 30%, perdón, del 70% de camas de hospitalización general y algo así como el 80% para camas de hospitalización en unidades de cuidado intensivo. Y, además, como se espera, como se vio en otras, en otras regiones del mundo, el porcentaje de, de recuperación de estos casos que cursaron por un diagnóstico, eh, porque se vio un agravamiento sintomático en ellos, es, es bastante alto, es del orden del 70% al día de hoy en Querétaro. Entonces, no es una enfermedad que, per se, sea, eh, mortal, pero sí es una enfermedad de cuidado y su emergencia es la que hace, tanto su emergencia como la no disponibilidad de tratamientos específicos hace que tengamos que verla como un problema de salud pública. Así estamos en el estado de Querétaro. Para fines de esta charla, quisiera ser un poco más, eh, aplicada, un poquito más asociada con el interés que, que puede haber en muchas personas y con muchas dudas que han permeado durante los últimos cinco meses con respecto a, a esta enfermedad, que en realidad son dudas que pueden venir al respecto de otro tipo de enfermedades. Sí me gustaría platicar de la relación o la interrelación del conocimiento científico con cuatro temas que me parecen muy importantes en la redefinición de, eh, lo que es el riesgo y las medidas de, eh, necesarias para que los centros de trabajo, para que los lugares de trabajo puedan, eh, reconsiderar a partir de ingeniería, que no nada más se refiere a una ingeniería de espacios físicos, sino además de metodologías de comunicación y, eh, maneras de, de desarrollar nuestra ocupación. O sea, metodologías ocupacionales propiamente dichas. Eh, me gustaría platicar de cuatro temas que tiene una base científica y tratar de aclarar algunos puntos. En ese sentido, eh, por favor, siéntase con la libertad de que si en algún momento de la charla alguien quiere hacer un comentario, se, Linda, te lo encargo mucho. Si alguien en el chat quiere hacer un comentario, por favor, interrúmpanme para tratar de abordarlo tan pronto como se pueda. Voy a tratar de hacer esta charla lo más sintética posible, pero si ustedes en algún momento quieren hacer un comentario puntual o tienen una duda específica, por favor, eh, páganla, eh, en el momento en el que la, la quieran hacer. Eh, los temas son la transmisión, eh, porque hay muchas dudas al respecto del, del aspecto propio del contagio, de esta enfermedad. Eh, por supuesto, también tiene que ver en la parte de, de las políticas laborales y reingreso, en la identificación de casos, con el objeto de tratar de prevenir la diseminación en los centros de trabajo y en los lugares donde hay contacto con las personas. Y un tema que me parece muy importante, aunque no es un tema, es un tema muy fascinante, no lo voy a poder desarrollar con tanta, eh, con tanto como a mí me gustaría, porque es un tema, además, que, que aborda otras áreas de conocimiento científico, eh, más, más de tipo sociológico, psicológico, humanístico, que es la salud psicoemocional de los trabajadores, de los usuarios, los estudiantes, por ejemplo, que pueden estar, eh, eh, y han estado frente a una situación de estrés elevado durante prácticamente cinco, cinco meses al día de hoy. Y hay que tratar de, de ver la manera en que abordamos este estigma que existe en el, o el riesgo que existe en el padecer la enfermedad COVID-19 en, y cómo limita eso la comunicación efectiva de los síntomas, eh, o signos, para poder, eh, mejorar la, la, la manera en que llevamos a cabo el trabajo, eh, de, de, de base cotidiana. No hay que olvidar que tenemos, además, en México, el compromiso de la adopción de una serie de medidas de salud psicoemocional a partir de la, eh, norma 035, de la norma 035, que habla de la importancia de estas, de estas medidas. Así que lo quiero comentar porque me parece un aspecto importante. Y, como elementario, y solamente para no dejarlo de lado, ¿qué tenemos al respecto de avances en el tratamiento antiviral específicamente? No, me hubiera gustado platicarles un poquito más del desarrollo muy breve de, de, de la parte de vacunas, pero, eh, este, eh, por ahí hicimos un, un trabajo, eh, eh, mi hermano, el doctor Gabriel Fontana Vasquez y yo, eh, la semana pasada en Sábados de Ciencia, de, en el Centro Educativo y Cultural del Estado de Querétaro, Manuel Gómez Morín, en su página de Facebook. Entonces, ahí abordamos un poco al respecto de, de, de la parte de tratamiento de vacunas, o el desarrollo de vacunas. Eh, vamos entonces a comenzar un poquito más en el tema. Vamos a hablar de la transmisión de este virus. Eh, este virus, así como otros virus respiratorios, tienen como su vía principal de transmisión, eh, la, la transmisión a través de gotas, de droplet, se llama, son gotas pequeñas, micrométricas, en donde hay partículas virales, viriones, le, le, le decimos, que, eh, al estar en contacto con otra persona, y esta persona, al llevarla, ya sea porque entran las gotillas directamente al tracto respiratorio, o las llevamos al tracto respiratorio por tocar, eh, inadecuadamente, por, por, por contacto con nuestras manos, o por llevar a nuestros ojos, eh, objetos que puedan estar contaminados, entonces comienza a haber una, una, una infección. Este virus, la vía es respiratoria, eh, al día de hoy, es la que parece más claramente identificada, eh, porque el virus está bien ubicado, que, eh, las proteínas de reconocimiento de su, de su, de su cápside, están muy asociadas con la entrada, con el reconocimiento del receptor, eh, ACE2, que es un receptor de la enzima convertidora de angiotensina, que, este, prevalece en el sistema respiratorio. Esta interacción puede ser directa, o puede ser a través de fusión membranal, y una vez que entra, comienza el proceso de lisis, de la, ahora sí, de la cápside, y la replicación del, del ARN asociado. No existen tratamientos ni vacunas específicas, eh, tratamientos, se refiere a tratamientos antivirales, es decir, eh, productos químicos que eviten la proliferación del, del virus y su propagación en las células, y, eh, por supuesto, tratamiento de vacunas que hagan, que no se desarrolle la infección de una manera, eh, de una manera generalizada, que nos protejan efectivamente de la enfermedad. La tasa de letalidad mundial, es decir, es del orden de 4%, 4.6% para ser, eh, exactos. Y, bueno, reflejando un poco lo que veíamos del estado de Querétaro, se parece mucho a los números, que iba tendiendo hacia los números de la, de la epidemia, del pico epidémico clásico que se vio inicialmente en China, donde el 80% de los casos se reportaron leves, con, se recuperan sin mayor asistencia, 15% de los casos se desarrollan en un curso de enfermedad severo, y el 5% van a ser graves. Lo que es muy importante aquí mencionar es que, de los casos graves, del 5% de casos graves, prácticamente el 80% de los pacientes que acuden y que se intuban, fallecen. Entonces, es un muy mal pronóstico llegar a tener una intubación mecánica para los pacientes que se, que tienen la enfermedad. No así para los casos que se declaran severos, que requieren hospitalización, pero no asistencia de intubación mecánica, donde la tasa mejora. Ya también hemos visto que la parte de comorbilidades y la edad tienen un impacto muy fuerte en la tasa de mortalidad. La tasa de mortalidad es bastante elevada con individuos mayores a 65 años, y en México, prácticamente el 70, 75% de las personas que han fallecido tienen por lo menos alguna comorbilidad, siendo las principales la prevalencia de diabetes, la hipertensión, la hipertensión arterial y la obesidad. Esos son elementos muy importantes. Afortunadamente, también otro elemento de riesgo, que es la prevalencia en mujeres embarazadas, no ha sido tan dañino, pero al ser una población que puede tener compromisos inmunológicos por la condición de embarazo, se considera como población de riesgo. Vamos entonces a hablar un poquito más de la, de la transmisión. Bueno, hablo primero de la patogénesis. Esta la estoy tomando de una charla fantástica que dio el doctor Jorge Alcocer, secretario de Salud, hace prácticamente tres meses, donde platica de la patogénesis en general, de cómo es el curso de enfermedad, porque también hay una serie de confusiones al respecto de lo que provoca esta enfermedad. Es una enfermedad principalmente de vías respiratorias superiores, que pasa, que por supuesto en el curso de la misma, infecta también las vías respiratorias inferiores, es decir, pasamos de nariz tráquea a los pulmones, que es donde se desarrolla la neumonía. Y este curso de enfermedad en las vías respiratorias inferiores y una parte en el tracto gastrointestinal, puede desarrollar ciertas disfunciones que son las que generan el agravamiento. Por ejemplo, la tormenta de citocinas, que es una sobreactivación de células T, que es una respuesta excesiva del sistema inmunológico, además de una desregulación de los controladores de la enzima controladora, les decía, de la enzima convertidora en la geotensina, de este sistema, que pueden generar edemas también pulmonares. Entonces, el curso grave de enfermedad está muy asociado con esta sobrereacción. Eso es lo que se llama SDRA, es un síndrome de distrés respiratorio agudo. Es cuando las personas ya tienen una falla muy importante para respirar. Es característico. No es un asunto, y eso lo he comentado varias veces, esta dificultad respiratoria no es como cuando uno termina de correr y jarea porque está jalando aire. Aquí literalmente el cuerpo no puede oxigenarse de manera correcta. Entonces, eso hace que sea difícil para las personas llevar a cabo funciones y se puede verificar. Y además, es un curso muy rápido de evolución. Las personas comienzan a tener mareos, comienzan a perder funciones cognitivas, comienzan a tener dificultades de habla. Entonces, estos signos de distrés respiratorio son los más graves y son por los que hay que llevar a las personas al hospital. También la replicación viral puede tener cierto efecto inflamatorio sistémico en otros órganos. Entonces, se ha visto, por ejemplo, y se han reportado muchos casos, que es parte de mucho de la información o sobreinformación que se ha dado, que pueden generar cursos de enfermedad, por ejemplo, de tipo trombosis, asociados con daño renal, daño en el hígado. Y esto en general se lleva a una condición médica que es un choque escéptico, una falla, en donde los órganos ya no están cumpliendo con su función, comienza a haber una coagulación y esta coagulación, le llaman intravascular, empeora aún más el choque escéptico y eso desencadena la muerte. Por eso es muy importante que los grupos de riesgo estén muy claramente identificados para evitar estos cursos graves de enfermedad. No lo voy a elaborar. Este cuadro me pareció muy básico para poder explicarlo. Este otro cuadro también es fantástico, que es lo que tiene que ver con la dinámica de la enfermedad. De la población total, les comentaba, un buen porcentaje de la población que se infecta con COVID-19 y parece que este número del 30% puede ser más alto por la prevalencia de inmunidad asociada con inmunidad celular, no con humoral, no con inmunoglobulinas, del orden del 30%. Desarrolla un curso de enfermedad muy curioso en el que prácticamente durante los primeros siete días se mantiene como asintomático o tiene un picó, un poco de dolor de nariz o le duele un poco la garganta, a lo mejor tiene febrículas, un poco la fiebre y es todo. Y aparentemente es después de estos días cuando comienzan a darse los procesos de generación de inmunidad, principalmente humoral. Aquí hago énfasis en que estos son generados por inmunidad de inmunoglobulinas. Pero la inmunidad celular puede tomar más tiempo. Pero sí es importante ver el intervalo de contagiosidad. Ya se reconoce que los individuos asintomáticos pueden ser per se contagiosos, aunque no son los más contagiosos de todos los individuos expuestos. Y la razón es muy simple. Al no haber síntomas, al no expelerse de manera constante gotas como mecanismo de salida de los virus, que es una respuesta que tiene el cuerpo para tratar de eliminar el agente patógeno. Una de las varias respuestas que tiene para tratar de eliminar al agente patógeno. Entonces las probabilidades de que sea contagioso son muy bajas. No hay estudios en este momento sistemáticos con respecto al grado de contagiosidad de los pacientes asintomáticos, pero los casos clínicos reportados están hablando del orden de que solo un 20, quizás menos, 10% de las personas asintomáticas podrían tener cierto factor de infectividad. Esto cambia mucho cuando la enfermedad es leve o moderada, es decir, cuando ya detectamos síntomas. Aquí 55% de la población comienza a desarrollar síntomas leves en el cuadro y después desarrolla la inmunidad y este periodo de contagiosidad aumenta. Porque justamente la prevalencia de esos síntomas hace que sea más probable que la exposición a las gotas que se expelen existe un contagio real. El COVID grave y el COVID crítico, llamémosle, son enfermedades muy contagiosas. Ya son cursos de enfermedad muy contagiosos donde puede haber contagio durante un periodo muy largo, extendido, y por eso el riesgo principal de contagio de enfermedad de COVID-19 está muy concentrado en el personal de salud, en el personal de los hospitales, que está en contacto con estos pacientes. Entonces, eso es para dimensionarlo. ¿Ok? Realmente el riesgo, que es una palabra que vamos a estar retomando mucho durante esta charla, el riesgo va a ser muy alto cuando se esté en contacto con personas que tienen cursos de enfermedad más graves. Vamos a retomar un par de definiciones para hablar de la enfermedad propiamente dicha. Tomo dos definiciones que platicaba la vez pasada. Son definiciones de caso, no son elementos de diagnósticos, son elementos de vigilancia epidemiológica, pero son muy importantes para empezar a hacer el rastreo de posibles casos que pueda haber en una comunidad. Las definiciones son las definiciones de ILI y SARI. ILI, que es influenza like illness, que es una enfermedad parecida a influenza en español, y SARI, que es la infección aguda respiratoria severa. En español sería infección respiratoria aguda grave, que ambas están caracterizadas por un cuadro donde, de manera sindrómica, en síntomas generales, existe la infección aguda con una fiebre medida mayor o igual a 38 grados Celsius, tos, y además el curso de inicio de este cuadro de caso ha ocurrido durante los últimos 10 días. El caso SARI, la diferencia es que la persona tiene tal grado de agravamiento de la enfermedad que requiere hospitalización. En términos de vigilancia, nada más para decirlo, de los casos ILI, que pueden ser en su mayoría provocados por otro tipo de virus respiratorios, los coronavirus, por ejemplo, hay un grupo de coronavirus que producen el respirado común, para términos de vigilancia solo se reporta una muestra, no más del 10% de los pacientes, y en el caso de los pacientes hospitalizados, que es mucho del énfasis que se hace en la información que día a día da la Secretaría de Salud a través de la Subsecretaría de Promoción y Cuidado de la Salud, es el reporte de todos los casos que están hospitalizados. Entonces, esta definición de caso es muy importante y va a ser muy importante en los centros de trabajo porque es una manera con que podemos identificar con el mínimo de recursos, además, cuál es la prevalencia o la posibilidad de existencia de un caso dentro de la comunidad. ¿Ok? Porque por ahí está el asunto de las pistolas, lo vamos a platicar de infrarrojo para medir la temperatura, cuándo sí, cuándo no, y cuántas veces tengo que tomar la temperatura con pistola y demás para poder hacer una identificación positiva. La definición de caso para COVID es una definición basada en SARI, es decir, una definición en la que la persona requiere ir al hospital porque además hay un agravamiento en el que necesita hospitalización, y el cuadro considera que no hay otra posible etiología, otro posible origen de enfermedad que pueda explicar este cuadro y además hay un historial de viaje o de contacto con una región en la que había un brote. Esto es, por ejemplo, cuando el brote estaba más concentrado en Asia o en Europa. Al día de hoy también se considera la presencia de una infección aguda respiratoria sin que sea necesariamente severa pero sí suficientemente grave como para que el paciente acude al hospital y al menos uno de las siguientes condiciones. Uno, ser contacto cercano de un paciente confirmado con COVID-19 durante los 14 días previos al inicio de síntomas. Vean cómo la ventana se abre porque el desarrollo de esta enfermedad y para los que recuerdan la charla de influenza que la influenza es una enfermedad que se desarrolla muy rápido, COVID-19 toma bastante tiempo para desarrollar síntomas efectivos o no los desarrolla. De hecho, entonces el periodo de ventana es 14 días. Hay un historial de viaje a una zona afectada o trabajó o visitó la paciente un hospital o una clínica en la que se atienden pacientes con COVID-19 en este curso de 14 días. Eso es muy importante. Entonces, esos 14 días son muy importantes para identificar cuándo podemos saber que el caso, un caso SARIC que podemos ver por esta sintomatología de fiebre mayor de 38 grados, tos y un curso de inicio. Ahora, el curso de inicio lo tenemos que considerar con 10 días y además tratar de ver si esto, si no había una extensión de esos síntomas que pudo haberse dado hasta antes, hasta 14 días. ¿Cómo se transmiten las enfermedades en general? Pues las enfermedades en general se pueden transmitir de diferentes maneras, se pueden transmitir por vía aérea que es este, lo marco en rojo, es el mecanismo principal de transmisión de COVID-19. La forma principal que se ha identificado son gotas pequeñas, bueno, aquí está al revés, eso debería ser, debería ser mayor que el que está en rojo. Infección aérea por gotas pequeñas que son mayores a 5 micras en presencia de un huésped que porte estos viriones. Se ha hablado en los últimos días al respecto de la transmisión vía aerosoles, que es esta transmisión por gotas, por micro gotas, gotas que tienen tamaño todavía más pequeño, en donde el huésped no necesariamente está presente que pueden dar origen a una transmisión efectiva. Vamos a platicar de eso. También se ha considerado la posibilidad de un contacto físico indirecto como un mecanismo secundario de transmisión. No hay estudios sistemáticos al respecto, aunque hay uno que voy a poner como referencia iniciales donde se ve la prevalencia del virus en diferentes superficies, en diferentes superficies de contacto de pacientes contagiados y estos fómites, estas superficies contaminadas, pueden dar origen a una transmisión efectiva. Esto es por vía indirecta. Tocar un individuo infectado también puede ser un mecanismo de transmisión, aunque, por ejemplo, el contacto sexual como forma de contacto no es referida como un mecanismo principal. No existen estudios sistemáticos al respecto de esto. Y una que daba un poco más de interés y de temor al principio del curso de enfermedad era la posibilidad de un mecanismo de transmisión vía fecal oral, es decir, donde las heces que excretan los pacientes que están infectados puedan convertirse en vectores infectantes al pasar a las aguas residuales y un mal manejo de los desechos puede generar contaminaciones en agua, en alimentos y entonces las personas al llevarse las manos sucias así contaminadas a la boca, a los ojos, pueden actuar como mecanismos de contagio. Al día de hoy no se considera la ruta fecal oral la más importante para esta enfermedad y prácticamente no existe ningún reporte. Hay casos incidentes que sugieren que puede haber, pero no es el reporte más importante. Lo comentaba la vez pasada, sí hay estudios sistemáticos muy interesantes que iniciaron en Holanda al respecto de la prevalencia del virus en aguas residuales, pero este virus no se considera un agente infectante. El hecho de detectar partículas de ácidos nucleicos o algún virión no necesariamente indica que este virión es activo o que está en cantidad suficiente para que sea un vector contagiante. ¿De acuerdo? De todas maneras se sigue haciendo investigación al respecto. ¿Qué son las gotículas? Esta transmisión por gotas. Este artículo que además me parece muy importante que ojalá puedan revisarlo de ACS Nano que hace un llamado a todos los que hacemos ciencia tanto en la parte propiamente de ciencia básica como en la parte de tecnología. Hace mucho énfasis en identificar en que tengamos bien claro cómo es este mecanismo de transmisión. Entonces, en las infecciones respiratorias es la vía aérea la que se considera predominante. Por ejemplo, esto ocurre mucho en tuberculosis, influenza, el virus incitial respiratorio, los mismos coronavirus, etcétera. Entonces, hay que tener las medidas de precaución tienen que estar asociadas con la posibilidad de que pueda darse esa transmisión por vía aérea que de hecho se da. Las micro gotas son un medio bastante efectivo de transmisión. Esto, este modelado matemático para los que les interese la parte de ingeniería propiamente dicha de fluidos asociada a esto lo desarrolló ya desde hace muchísimo tiempo Wells. Tiene modelos clarísimos asociados a cuánto tiempo duran y cuál es el tamaño promedio de gotas. Más adelante desde 1900, estamos hablando de 1934, el primer reporte de 1946 este otro reporte del tamaño y duración de acarreamiento de estas partículas y lo que pueden ver y por eso quería dejar solamente esta tabla es que el toser, el estornudar genera un montón de estas gotas además de un tamaño muy grande los tamaños promedios de gotas están en el orden de 4 a 8 micras en general el tamaño como distribución de gotas y que realmente hablar no genera tantas gotas como uno puede pensar pero toser y estornudar si lo tienen eso si una vez que caen las que caen rápidamente son aquellas gotas que tienen tamaños superiores a 100 micras digamos de tamaño entonces los vectores infectantes o los vectores que pueden ser de transmisión son estas gotas que son tamaño menor a 100 micras son las que tienen esta posibilidad y esta transmisión aérea ha sido motivo de un montón de artículos no solamente de y muy recientemente no solamente de controversia pública sino además de artículos científicos por ejemplo está este artículo un poco estridente de Moravska y Cao que además hace énfasis en que tenemos que considerar la transmisión aérea como una ruta y que la OMS no la está contemplando o el de Paserini que también por favor los dos metros no son suficientes y y la o el de Correia que hace ver que y este lo voy a abordar un poquito más que un mal uso de sistemas de ventilación puede en realidad tener mucho que ver en la transmisión aérea del virus entonces el agente permea una idea incorrecta la idea incorrecta es que el virus está en el aire y esto lo quiero resaltar porque esos artículos a pesar de que hablan de la transmisión aérea no se están refiriendo a una prevalencia generalizada del virus en todas las condiciones aéreas no se refieren a lo siguiente se refieren a que durante estos procesos de expeler de expeler partículas de agua de esas partículas que contienen el virus existe una distribución del tamaño de partículas que tiene que competir contra otro proceso que es el proceso mismo de evaporación hay que recordar que estas micro gotas finalmente son partículas virales pero están envueltas en agua entonces hay que hacer una correlación efectiva entre las capacidades de distribución de las gotas cuántos salen y qué tan pequeñas son mientras más pequeñas más tiempo pueden durar en el aire y mientras más grandes más rápido caen pero también mientras más pequeñas que podría uno pensar que son las más infectantes son las que se evaporan más rápido y el resultado es que si se evaporan más rápido se vuelven vectores poco efectivos de contagio ahora cuál es el problema de por ejemplo los centros de trabajo para poder pasarle una realidad concreta que si hay una mala ventilación o una recirculación del aire en el ambiente estas micro gotas que per se deberían evaporarse muy rápido que son muy chiquititas vuelan mucho tiempo se van a evaporar rápido pero para ese momento con una mala circulación ya llegaron a otra región del lugar cerrado y pueden ahí sí actuar como vectores contagiantes uno de los ejemplos más clásicos es lo que comenzó a ocurrir con la enfermedad en cruceros la transmisión que se estaba dando estaba muy asociada a lugares cerrados con ventilación cerrada entonces un buen porcentaje casi el 80% de los pasajeros que estaban presentes en esos cruceros se contagió se contagió además se contagió muy rápido de una manera muy efectiva porque no se tomaron en cuenta las condiciones de ventilación adecuada entonces esta ventilación tiene que ser constante y esto es un énfasis que hay que recordar que hay que recalcar porque lo vamos a ver más adelante dentro de las medidas de protección de riesgo que es importante para evitar los lugares cerrados otra vez no se imaginen saliendo a la calle con el virus presente en todos lados y los va a contagiar no hay que la moraleja de este cuento de transmisión es que el virus se transmite efectivamente por vía aérea eso no hay ninguna controversia con respecto a lo que dice la OMS pero evitar la generación de estas microgotas o aerosoles es una cosa muy importante sobre todo si vamos a estar en contacto con personas en lugares cerrados los médicos por ejemplo tienen muy claro que esta generación que hay procedimientos por ejemplo la misma intubación que generan estos microerosoles en el momento en el que se está invadiendo al paciente por eso los médicos necesitan equipos de protección personal que eviten que haya contacto aún con estas microgotas ¿de acuerdo? eso es muy importante las recomendaciones generales que se hacen al respecto es bueno los científicos y por ahí salió una carta por favor OMS considera la transmisión aérea como complementaria en la transmisión pues sí ya estaba considerado ya está considerado por eso no me sorprende que la OMS diga tomo en cuenta pero eso ya ya estaba visto creo que hay mucha gente que quiere llamar la atención con respecto a sus investigaciones muy muy válidas quizás muy interesantes al respecto de de gotas y demás no lo comenté pero algunos de los autores de estos trabajos no son realmente médicos son más bien ingenieros o personas se dedican a la parte de distribución de análisis de distribución de tamaño de partícula por ejemplo la siguiente recomendación que es muy importante en los centros de trabajo es mejorar la ventilación y eso es muy importante porque en esta reingeniería de los centros de trabajo una de las cosas que da temor es este asunto de la contención es que si tú me estordudas me vas a contagiar entonces te pongo una barrera o un acrílico para que no me caigan tus gotas y que crees cuando tú pones el acrílico haces más complicado el flujo y entonces al detener el flujo puedes convertir tu solución o tu aparente solución en una causa de una mayor infección entonces hay que tener cuidado con eso y más bien la recomendación es tratar de ir hacia ventilación natural y en los casos donde no se pueda limitar el aforo de la gente para que haya una mayor distribución de las partículas en el espacio otra medida es una medida básicamente complementaria es el uso generalizado de mascarillas o caretas de protección sinceramente esta medida no hace mucho valor en la cotidianidad aunque hay una gran recomendación de usarlas en espacios públicos y puedo entender las políticas gubernamentales al respecto como medidas de prevención pero hay que tener mucho cuidado porque pueden dar una falsa idea de protección realmente no son estas mascarillas por ejemplo las de tela o las mascarillas simples aún las quirúrgicas o aún las de triple capa eventualmente se mojan porque finalmente uno puede hablar toser y demás son incómodas no todas las personas están acostumbradas con los niños es particularmente difícil acostumbrarlos al uso de las mascarillas y eso hace que sean además vectores contagiantes sin hablar de los riesgos de contaminación que existen por la cantidad de mascarillas que se desechan diariamente básicamente una persona tendría que estar desechando esa mascarilla prácticamente cada media hora para que esto fuera funcional entonces no viene mucho al caso hay que tener cuidado con eso estas mascarillas son muy variables en cuanto a su uso están las mascarillas por ejemplo las autofiltrantes con o sin válvula que en realidad son mascarillas que no están diseñadas para esto son mascarillas que están diseñadas para proteger al personal de salud o en algunas aplicaciones específicas para evitar la aspiración de polvos por ejemplo las personas están trabajando en minería entonces no no creer que todas las mascarillas son iguales o que generan una protección completa los médicos las usan son el personal que debe los médicos las médicas enfermeros enfermeras son las quienes deben utilizarlas principalmente y hay que y tienen que tener además una metodología específica para su uso en el caso de las mascarillas caseras pues prácticamente no no protegen no son realmente un equipo de protección no son un equipo que limiten los contagios y este y pues hay que tener mucho cuidado también con la manera en que se ponen la recomendación médica la recomendación médica es que las personas que puedan considerarse un caso sospechoso suponiendo que alguien llegara con síntomas con fiebre con tos a un centro de trabajo lo primero que hay que hacer es colocarle una mascarilla quirúrgica y tratar de poner a esta persona en un lugar apartado ventilado además para que pueda después llevarse a cabo el protocolo de atención ¿de acuerdo? esa es la parte donde es importante las mascarillas hacen muchísimo más énfasis para las personas más utilidad perdón tiene más utilidad para las personas internas que para que para este que para las personas en general ¿no? sin quitar el valor que tienen en términos de identificar yo creo que eso es más importante en la parte social identificar el riesgo que existe y ante la posibilidad de tener la enfermedad otro elemento a considerar en esta redefinición de espacios es otro tipo de contagio el contagio por fómites el contagio por superficies este trabajo que básicamente estoy poniendo nada más una tabla perdón no me gusta hacer las diapositivas con muchas letras pero creo que era muy importante considerarlo hace énfasis en la posibilidad de que exista contagio en entornos intrahospitalarios con pacientes que tienen casos que tuvieron casos moderados de la enfermedad es decir que fueron hospitalizados pero no fueron intubados de manera que el paciente podía moverse más o menos libremente por las salas de atención y entonces este investigador este grupo de investigadores perdón se dedicaron a verificar cómo era la prevalencia del virus haciendo pruebas de PCR en diferentes regiones que puedan estar del lado izquierdo de la primera parte de la tabla son los sitios por ejemplo donde hay más contacto y pueden ver el estetoscopio el lavadero lavamanos donde pasaba el paciente el piso los ventiladores los casilleros y casi todos ellos tuvieron una presencia positiva del virus es decir la persona al tener un caso moderado expelía gotas que se fueron transmitiendo en estas regiones sobre todo en el cuarto en el cuarto mismo donde estaba el paciente en la parte del lado derecho está la taza del baño las manijas etcétera son todos los lugares donde pudo haber un contacto en los otros cuartos donde él o ella no estaba no desconozco el sexo del paciente prácticamente no hubo prevalencia del virus y en general en el staff que utilizó este equipo de protección personal este PPE en general no hay una gran prevalencia del virus y se toma en cuenta que hay una protección previa para el paciente por la mascarilla que usó por a lo mejor la asistencia del respirador no intubada sino una respiración externa entonces prácticamente no hay un gran contagio y solo uno de dos en uno de los dos muestras se vio una muestra viral en la parte frontal de los zapatos por ahí hay mucho énfasis en que tenemos que hacer la desinfección por ejemplo de los zapatos en la parte de abajo la verdad es que eso tiene muy poca utilidad para fines de prevenir la infección entonces lo más importante en la transmisión vía fómites vía superficies es considerar que los entornos cerrados donde puedan estar esos pacientes estén constantemente ventilados pero además sean desinfectados y sean tratados con agentes viricidas para que no haya mayor infección pongo aquí esta fantástica infografía que desarrolló nuestro colega el doctor Carlos Rius de la facultad de química de la UNAM que pone un poco la idea general de esta acción viricida y la acción viricida principal la puede ser una solución general de hipoclorito de sodio diluida como la que se vende en los supermercados y con 20 mililitros de este cloro y un litro de agua es más suficiente para hacer la desinfección efectiva de las superficies donde puede haber estado un paciente o una superficie que se quiera desinfectar es importante que se haga la desinfección la ventilación y la limpieza posterior de la superficie ¿de acuerdo? esas son las etapas también es muy importante no mezclar estos agentes que contienen hipoclorito con otras sustancias por ejemplo con ácidos porque pueden generar por ejemplo cloro o reacciones de oxidación y reducción también pueden generar en presencia de alcohol cloroformo entonces hay que tener mucho cuidado con las interacciones no hay que mezclar nunca con agua oxigenada y mucho menos con amoníaco entonces siempre hay que hacer las limpiezas desinfecciones remover el exceso de material con agua y ahora sí proceder a la limpieza general énfasis los agentes desinfectantes que se usan son viricidas es decir destruyen las cápsides externas de los virus que puedan estar presentes en las superficies pero no son antivirales yo sé que hay mucha gente y eso es escandaloso que está usando la posibilidad de agentes desinfectantes externos como agentes antivirales más allá del compromiso ético que sugiere que tiene esas sugerencias que es bastante bastante deplorable desde el punto de vista científico si es importante decirle a la gente que no son agentes antivirales y no se deben consumir bajo ninguna circunstancia es importante eso sí desarrollar otro tipo de formulaciones basadas en hipoclorito o en otros agentes que mejoren esta potencia viricida otro agente viricida muy comúnmente usado es el gel antibacterial el gel antibacterial común puede tener una buena acción en superficies no es algo que se deban tomar ¿de acuerdo? Voy a retomar en esta parte la definición de Ili y Sari por otro aspecto propio de la transmisión o más bien de la identificación de los casos recordando rápidamente Ili es la definición de enfermedad parecida a influenza con un cuadro que tiene una caracterizada por una infección aguda respiratoria con fiebre medida mayor o igual a 38 grados tos e inicio en los últimos 10 días o Sari que es que requiere hospitalización recordando que en el caso de COVID-19 este periodo de ventana se puede extender hasta 14 días ya esto simplemente lo estoy retomando de la de la diapositiva y esto nos lleva a un punto muy importante porque parece ser que la toma de temperatura es como un elemento sumamente importante para hacer el screening previo de los pacientes y la verdad es que eso no es así los escáneres térmicos esto es parte de la información con parte de la Organización Mundial de la Salud que pueden ser esos escáneres sofisticados de temperatura que ven a lo mejor en los aeropuertos o en algunos lugares públicos que tienen los medios no detectan la presencia del virus y detectan la presencia de fiebre una mala toma puede hacer que de pronto alguien que esté perfectamente sano tenga 28 grados en un momento o 38 en otro entonces estos equipos tienen que ser hay que entrenar a las personas que los van a usar para que hagan una toma adecuada y entiendan lo que significa este valor de referencia pero que por sí solo la presencia de fiebre no es un requisito que amerite la existencia de un cuadro de COVID-19 o cualquier otra enfermedad hay mil causas por las que puede haber fiebre entonces hay que tener mucho cuidado porque si se ha hecho mucho énfasis yo lo he visto en algunos prazos comerciales donde entras y te toman la temperatura una vez luego otra vez luego a la salida luego en el baño luego en una tienda luego en otra tienda y entonces se pierde todo valor o sea estamos básicamente se está haciendo por un por un desconocimiento absoluto de las medidas de control y si más por el miedo de que me puedan cerrar porque parece que no estoy haciendo las medidas correctas la verdad es que esa toma de temperatura no es un mecanismo efectivo de diagnóstico y estas unidades de trabajo debemos apoyarnos con personal que pueda hacer la integración de la definición de caso para poder definir realmente quién es sospechoso y quién no basado en las condiciones de caso otro aspecto que parece muy importante es una vez que se ha identificado el caso quién es un contacto porque entonces parece que todo el mundo es un contacto hasta los que vimos por videoconferencia recordemos un contacto efectivo es una persona entonces definición de la Organización Mundial de la Salud que ha experimentado alguna de las siguientes exposiciones entre 2 y 14 días previos perdón posteriores al comienzo de síntomas contacto físico cara a cara confirmado de al menos de menos de un metro durante al menos de 15 minutos más de 15 minutos contacto físico directo con un caso probable confirmado una a la atención directa como personal de salud a un paciente probable o confirmado sin el uso del equipo de protección y alguna otra que pudiera estar asociada con los riesgos locales de acuerdo a lo mejor una aglomeración en una boda en un concierto en un evento público entonces hay que tener cuidado con esto y cuando existen esos riesgos de contacto no corre uno a hacer la prueba no procede el aislamiento lo que procede es el aislamiento durante 14 días y la verificación de que existe un cuadro sintomático si no hay cuadro sintomático después de 14 días la recomendación es que la persona puede salir por el curso de enfermedad que les platicaba anteriormente es la ventana en la cual se pueden desarrollar síntomas en promedio se pueden desarrollar síntomas entonces no es un asunto en el que tengamos que estar exigiendo a los trabajadores a los empleados que se hagan pruebas esto no tiene ningún valor no tiene ningún valor y ya lo había comentado porque las pruebas diagnósticas en casos asintomáticos o contactos son muy poco útiles sino en el periodo previo a la generación de síntomas por ejemplo el PCR puede darte un falso negativo ser poco sensible ante la ausencia de síntomas y entonces uno puede pensar que anda por la vida como si nada pero también si pasa el tiempo y uno se cura de la enfermedad y ya no existe el virus por ejemplo la semana 5 o 6 posterior de acuerdo a este reporte en un aspirado nasofaringeo de tipo PCR pues tampoco van a detectar tú lo platicabas la vez pasada PCR un positivo significa que estás en presencia del virus pero un negativo no significa que puede significar dos cosas o nunca lo tuviste o ya te curaste y ni cuenta te diste y la parte que tiene que ver con la generación de anticuerpos tampoco tiene gran utilidad en este momento primero porque se están desarrollando las pruebas en términos químicos segundo porque no conocemos la prevalencia exacta de los anticuerpos asociados y tercero porque si tiene síntomas el caso más común es aislar a la persona y procurar que se mantenga en casa o en el hospital de acuerdo a su curso de enfermedad como último tema asociado y muy importante en la definición de los lugares de trabajo es la salud psicológica este es un tema les decía que me gustaría poder abordar más ya duró bastante la charla con otros temas técnicos y espero que tengan preguntas me encantaría escucharlas o comentarios o críticas o debate eso es el objetivo final de estas charlas la salud psicológica también tiene un gran impacto en todo lo que ha sido la experiencia de COVID para quienes hayan seguido la información por ejemplo y lo voy a hacer en el caso del estado de Querétaro en el estado de Querétaro tenemos un incremento durante el periodo de la epidemia no podemos asociarlo exactamente pero ocurre durante el periodo de la epidemia un incremento en casos de suicidio y lo que sí ha sido muy claro es un incremento muy alto en violencias intrafamiliares de diferentes tipos entonces está el abordaje de la salud psicológica en la reintegración de trabajo de los trabajadores a los regímenes de trabajo también es muy importante no solo en el cumplimiento de las normas asociadas a los trabajadores al cuidado de los trabajadores sino además en lo que significa para muchas personas el riesgo de salir de sus casas para salir yo conozco personas que les cuesta muchísimo trabajo salir de sus casas aún con una preparación doctoral y aunque puedan reflexionar mucho sobre la que está pasando por los miedos por la cantidad por la sobreinformación entonces muchas de esas personas seguramente van a tener mucho miedo que además venimos arrastrando daños para poder expresar claramente sus síntomas o incluso dar a conocer sus condiciones de riesgo y eso por ejemplo es un reto para la parte laboral las unidades encargadas recursos humanos administración nosotros mismos encargados de personal tenemos que generar la confianza en las personas que están bajo nuestra responsabilidad para poder compartir esa información no bajo un elemento de estigma ni bajo un elemento de discriminación sino bajo un elemento en el que nosotros podamos hacer una prevención efectiva y sepamos cuando la persona requiere un determinado apoyo trabajar en casa atender a su familia cuidar a lo mejor a un paciente enfermo la misma persona puede estar enferma o simplemente tiene un cuadro de estrés o un cuadro psiquiátrico asociado con una afección psicológica entonces hay que prevenir esto también por eso la definición de COVID-19 hay que se le quita el estigma de la región porque finalmente los virus están en todo el mundo no hace mucho sentido estigmatizar a una población con una enfermedad como no es un tema que puedo abordar porque no tengo mucho tiempo si les comento que existen dos notas las dejo ahí además de acceso gratuito que yo creo que pueden ser muy importantes para quien quiera abordar esta parte del aspecto mental y psicosocial en particular la que está del lado derecho una ya ilustrada además con muchos ejemplos muy bonitos de qué hacer con las poblaciones cuando estamos en estos momentos de estrés de trabajo una vez que tenemos esto y para ir concluyendo esta charla es importante que para una situación de trabajo seamos claros que la reapertura de actividades conlleva un riesgo y ese riesgo tiene que estar establecido por niveles no olvidar que en este momento México está trabajando con niveles de riesgo que se asocian con un semáforo de prevalencia epidemiológica que verifica cómo está ocurriendo la transmisión de la enfermedad en diferentes regiones en este caso en diferentes entidades federativas entonces cada centro de trabajo debe identificar estos patrones de acuerdo no sólo a la dinámica de trabajo sino al aforo requerido por cada actividad que se está haciendo pongo el ejemplo aunque está muy chiquita la imagen de algunas cosas que maneja por ejemplo el estado de Querétaro en amarillo si lo ven con mucho cuidado el trabajo en la oficina se considera un trabajo de riesgo moderado por tener cerca a las personas en general hay que tener cuidado con esto porque algunas situaciones de trabajo pueden ser más riesgosas que otras tener gente muy junta en una oficina por ejemplo los compañeros de finanzas o los compañeros de análisis químico en CIDETEC pueden estar muy cerca unos de otros y es necesario otro tipo de medidas que controlen el aforo que mejoren la ventilación de aire con respecto por ejemplo a lo que pasa en los laboratorios donde en los laboratorios de investigación puede haber uno o dos estudiantes o uno o dos investigadores investigadoras que pueden estar trabajando que no necesariamente cumplan la definición de contacto específico por los tiempos o incluso las personas que están en un cubículo aislado no están en el mismo riesgo entonces todo eso implica una redefinición de medidas asociadas el riesgo en general se cataloga hay una publicación específica que hizo el IMSS de una serie de recomendaciones en empresas hago la definición en general en riesgo muy alto se considera las personas que están expuestas con especímenes vivos o de laboratorio del virus SARS-CoV-2 esas son las personas más en riesgo de poder contagiarse a nivel ocupacional en riesgo alto será el personal de salud asociado con áreas de apoyo por ejemplo intendencia administración vigilancia etcétera también hay que tener cuidado con el personal en estas áreas y ya después en riesgo medio pues será el personal o el público que esté en ocupaciones donde más bien el riesgo proceda de la posibilidad de aglomeraciones por eso las escuelas fueron los primeros lugares en los que se suspendieron actividades y por eso las clases presenciales son complicadas si no existe un entorno seguro ventilado no se pueda trabajar en un aula específica entonces eso es lo que hay que tener cuidado y en la parte más baja les decía seguramente son las personas que están realizando actividades prácticamente en aislamiento o con casi nadie por ejemplo los laboratorios de investigación o el trabajo en casa no hay que tenerle tanto miedo al regreso a las actividades hay que hacer ese planteamiento de acuerdo a estos niveles de riesgo la atención primaria que se debe dar a un caso pongo el cuadro de referencia clínico ojo aclaro clínico es una cosa que nos puede ayudar a identificar qué hacer con casos que puedan llegar al trabajo la primera es la verificación de la presencia del cuadro ilio sari de manera que tengamos una primera referencia médica si una vez que existe eso y que además esperamos contar las unidades de trabajo con preexistencia de información de pertenencia en grupos de riesgo entonces podemos hacer o llevar a cabo esta atención dando un cubrebocas a la persona que puede estar afectada y una vez que ocurre identificar la manera en que podemos llevar a esta persona a las unidades COVID para que puedan hacer un trabajo más efectivo no olvidar no lo pongo aquí que el personal que está por ejemplo adscrito al IMSS puede hacer la solicitud de su incapacidad a distancia no es necesario que la haga de manera presencial a través de la aplicación del IMSS o en la página web puede hacer la solicitud de su incapacidad incluso en algunos casos se puede dar hasta un kit de apoyo si es que existe la presunción de un caso positivo para la persona dejo ahí algo de información al respecto de los signos de alarma que hay que tener cuidado de vigilar y muy en claro los grupos de riesgo en general el manejo ambulatorio en casa no va más allá de tratar de evitar los cuadros de dolor principalmente el uso de paracetamol y pues hacer algunas recomendaciones respecto a la dinámica con que se realizan los trabajos en casa dejo esta parte final el autocuidado es muy importante y la prevención mantenemos el distanciamiento social tanto como sea posible si pueden quedarse en casa para hacer su trabajo bien si no entonces tratar de mantener este distanciamiento en áreas como comedores en áreas como laboratorios cerrados como oficinas es muy importante manteniendo esta adecuada ventilación para evitar un riesgo mayor el lavado de manos y la disposición en diferentes lugares de alcohol gel agua y jabón es muy buena para evitar la prevención y sobre todo capacitar al personal porque eso parece que luego se nos olvida en tener una adecuada higiene respiratoria cubrir nuestros estornudos y tos con el ángulo interno del codo y además tratar de cualquier pañuelo que utilicemos desecharlo a la brevedad posible mejorar las medidas de alimentación y acudir por supuesto a los médicos en caso de agravamiento de síntomas dejo un par de infografías aquí pueden hacer las paso breve quien le interese pueda hacer una pausa respecto a las técnicas de lavado de manos de tapar de higiene respiratoria y este pues mantener la idea no se mediquen no hagan cosas extrañas con productos químicos que no tienen un fin terapéutico para que no se pongan en riesgo en breve al día de hoy son dos láminas breves el estudio de tratamientos médicos no de vacunas la parte más avanzada es el Remdesivir que es un agente antiviral que evita la expresión del ácido nucleico una vez que se ha inyectado a las células de parte del virus no está diseñado para SARS-CoV-2 está diseñado para otro virus en donde no fue particularmente efectivo y su efectividad de diferencia en el tratamiento de pacientes hospitalizados es muy baja no solo es muy caro sino que además solo se administra en entornos hospitalizados con control al día de hoy ya la OMS está comenzando con la fase 2 de este proceso de métodos de tratamiento que tiene por objeto ver la seroprevalencia de la enfermedad en muestras serológicas de diferentes personas en diferentes lados del mundo esto es nada más para ejemplificar no sé si se ve a la flecha pero bueno ahí se ve al lado la estructura del Remdesivir que es un análogo de un nucleótido de un nucleócido para ser específico entonces se engaña al ácido nucleico para evitar que se exprese todos los demás por ahí está la cloroquina que ya demostró que no tiene realmente un principio activo en algún momento se utilizó la ivermectina o este que tampoco tiene un uso real para tratamiento entonces traten de no automedicarse vean nada más el número de moléculas que se han probado y todavía hay varias que están en desarrollo para trabajar los cursos que pueden les sugiero yo no considero en lo personal no desarrollo las políticas institucionales pero no considero que sean deban ser de índole obligatoria pero si es importante que pudieran verlos hay unos muy interesantes en la página de CLIMS esta de cursos abiertos que tiene el seguro social en particular mucha de la información que está aquí viene de estos cursos la enfermedad por coronavirus 2019 cuidado de personas adultos mayores cuidado de salud mental en situaciones de emergencia la definición de un plan de acción ante el hogar y las recomendaciones para un entorno seguro del trabajo estas versiones son versiones a veces simplificadas o traducidas de los cursos que tiene la Organización Mundial de la Salud en una plataforma también gratuita OpenHOO que habla openwho.org que es donde ustedes pueden consultar esta y otros cursos asociados a comunicación efectiva y trabajo que pueden ser también de mucha relevancia para todos ustedes y pues eso sería todo muchas gracias por su atención y quedo al pendiente de sus comentarios preguntas para adelante muchas gracias doctor Fontana si tenemos ahora varias varias preguntas y comentarios voy a empezar primero aunque ya tenemos en el chat con unos comentarios que estuvieron haciendo en la transmisión por Facebook sobre recomendaciones de mascarillas y de uso de careta ya sea en calle en ejercicio alguien comentó pero sobre todo el uso de mascarillas y lo adecuado que sería el uso de careta ahora para el regreso de al trabajo o actividades retomando tratando de retomar la vida normal gracias en breve el pues hacer hay que tratar de hacer la vida cotidiana tan cotidiana sobre todo si es en los exteriores como sea posible existen recomendaciones de diferentes autoridades sanitarias con respecto a esta parte de las mascarillas no hay un acuerdo generalizado por lo que les comentaba las mascarillas en realidad no son un mecanismo efectivo de prevención ahora que pueden desarrollar su actividad física con una mascarilla si hay muchos mitos por ejemplo de que la mascarilla genera hipoxia o hay una sobresaturación de dióxido de carbono no eso es falso lo que genera es una gran incomodidad y seguramente si una persona no está acostumbrada a usar mascarilla y además está tocando constantemente y es la parte externa de la mascarilla la que más es susceptible de que haya partículas virales el estarte tocando hace que tú mismo te conviertas en un posible vector de infección entonces si van a salir a la calle y además la autoridad solicita que exista una mascarilla póngansela eso finalmente para que no haya para que haya un compromiso social importante si no hay un compromiso si no existe una limitación específica salgan a la calle y pues la recomendación sería tratar de mantener la sana distancia y con esto quiero decir que si están viendo si van a salir a la calle sin usar mascarilla y encima van a ir a una aglomeración meterse a un centro comercial ir a meterse a un supermercado sin ninguna medida de control es una bomba de tiempo esa es la mejor manera en que puede haber una propagación entonces hay que hay que tratar de mantener en la medida de lo posible la sana distancia siempre que no se tengan mascarillas y si se requiere una mascarilla para hacer una actividad específica para el aire libre por una limitación excepcional adelante no debería no debería haber un problema con respecto a las caretas pasa algo similar las caretas prevén en realidad es una aparente protección de lo que pueda venir en la parte más externa y el error más común con las personas es que te pones la careta y comienzas a manipularla en la parte de adelante porque ya te incomodo sin olvidando que te estás infectando que te estás infectando tu mano no porque el virus va a entrar por tu mano sino porque eventualmente y lo hacemos muy constantemente en el curso del día ustedes lo han visto en esta charla nos llevamos mucho las manos a la cara a los ojos entonces es muy probable que nosotros convirtamos nuestras manos en un vector infectante si no existen los cuidados o la adecuada prevención con respecto al uso de esas caretas yo sinceramente sugeriría un cubrebocas lo más simple lo más simple que se pueda y si pueden por favor evitan el uso de guantes los guantes si son un fómite que puede ser un vector muy grande de contagio y además hacer el retiro de los guantes de manera constante para evitar contagio es bastante complicado para el público en general entonces yo si les recomiendo que de preferencia lo traten de usar el equipo más sencillo la mascarilla quirúrgica es una buena opción las mascarillas de tela son suficientes para poder salir a la calle al final no hay ninguna restricción al respecto pero eso sí traten de evitar guantes gracias muy bien y en eso no ofrece alguien comentaba mayor protección contra la transmisión en la careta bueno si se tienen los cuidados no la respuesta es no la respuesta es muy baja primero no hay primero va a ser claro no hay un estudio sistemático no existe un estudio sistemático al día de hoy de índole técnica que revele la disminución de la incidencia de infección por la careta primera porque nadie se ha puesto a hacer este análisis con respecto a esto lo que sí es un hecho es que la careta es un fómite que puede generar un riesgo mayor si no hay las medidas adecuadas y entonces tienes el reto de entrenar a mucha gente a la población en general en el uso completo de caretas y eso es muy difícil y luego si encima estratificas eso por edad porque no es lo mismo hacer la comunicación con adultos con adultos mayores con niños con adolescentes entonces el reto se vuelve muy alto entonces las mejores medidas van a seguir siendo las medidas de prevención basadas en un distanciamiento y basadas en la la higiene la higiene de manos ¿no? y la higiene respiratoria en la medida en que nosotros hagamos eso todas las demás medidas pues no no hacen mucho sentido ¿tienes tanto miedo de salir? por ejemplo si alguien tiene ese riesgo quédate en casa quédate en casa porque la mejor manera de hacer si quieres hacer una prevención que además no es completamente segura porque hay personas que pueden entrar y salir y demás pues quédate en casa y te puedes quedar encerrado y no te pasa absolutamente nada pero entonces perdemos el elemento de vida ¿no? que nos que nos tiene la respuesta en concreto sería no no previenen de manera más efectiva muy bien bueno ahora vamos a atender otra pregunta con otro tema que es la temperatura del ambiente hablando de la temperatura del ambiente ¿tiene alguna influencia en el contagio o en el ciclo de vida del COVID? ese es un tema bien interesante es un tema que está bajo estudio pero si les puedo comentar lo siguiente no lo puse ahí hay un estudio muy interesante que se hizo respecto a la prevalencia pero del SARS y de otros virus respiratorios ante diferentes no tanto no tanto aspectos de temperatura pero si de humedad porque les comentaba el vector infectante son estas gotículas entonces estas gotículas finalmente es agua que está recubriendo o que contiene disueltas o dispersas estas partículas virales entonces el incremento de la humedad en el ambiente si parece tener un efecto mayor en la prevalencia de esas gotitas ahora decir que eso es suficiente para que se incremente el riesgo de contagio la respuesta es no y por ejemplo eso lo podemos ver en la estacionalidad de los virus respiratorios la estacionalidad de los virus respiratorios normalmente no es más alta cuando hay más humedad sino cuando hay más frío entonces es la condensación del agua o sea el hecho de que baje menos la que la que hace que sea aparentemente la que hace que sea más seamos más susceptibles de que nos enfermemos entonces por ahí estaba el riesgo si me acuerdo que alguna vez me preguntaron va a empezar la temporada de lluvias tenemos que tener una precaución especial y después me hubiera gustado dar esa respuesta que dio el doctor López-Gatell usa paraguas que es una medida de control pero en realidad no necesariamente eso no necesariamente significa que te vas a enfermar que te vas a enfermar más y con respecto a la temperatura no la verdad es que se esperaba que el virus por ejemplo disminuyera en efectividad conforme la temperatura se elevara y la respuesta es no algunos estudios preliminares que he leído muestran que el virus las partículas viriales los virones pueden ser todavía infectantes hasta 70 grados entonces es un virus particularmente resistente a la temperatura estamos hablando del caso de laboratorio en la tierra no tenemos temperaturas tan elevadas pero es una manera de ver que definitivamente la temperatura no parece ser un factor que determine la prevalencia de enfermedad ni menos su tasa de contagio ahí ya te me fuiste no aquí está se está viendo en el facebook sí adelante bueno alguien que quiera abrir su micrófono o hacer otra pregunta o comentario bueno sí pero bueno los comentarios inquietudes ahorita en el facebook estábamos leyendo con los niños y el regreso a clases y el uso de caretas y cubrebocas que pues es algo complicado sobre todo con los más pequeños quieres que lo comentemos bueno con respecto bueno como comentario reserva de si hay una pregunta más concreta hay que recordar que las clases presenciales se retoman únicamente cuando existe el semáforo epidemiológico en verde que para fines por ejemplo de México significa que la transmisión es prácticamente nula o sea están muy aislados los casos de contacto y esto tiene que ver con lo que estás comentando respecto de lo que sucede con los niños o con las personas que están en las clases dejarle a los niños que por ejemplo hay por ahí imágenes en China donde hay un montón de niños que están cubiertos con sus caretas y van a tomar sus clases y demás más allá de las diferencias culturales que puede haber o la manera en que socialmente nos interrelacionamos en diferentes lados del mundo siempre con los niños va a haber un riesgo mayor de contaminación porque finalmente son muy inquietos les cuesta mucho trabajo mantener estas medidas de protección e higiene durante mucho tiempo es básicamente la naturaleza de los niños y entonces por eso en México se ha preferido que cuando los niños y las personas vayan a las clases o reintegren sus actividades presenciales cuando el riesgo sea mínimo si el riesgo si el riesgo es elevado es amarillo no tienen que ir y en semáforo verde la verdad es que ya no será necesario tener una careta o una o una mascarilla o una protección especial entonces ¿qué se recomienda? pues la recomendación es esperar a que llegue primero ese semáforo veremos qué dice la autoridad educativa y de salud al respecto pero creo por los protocolos que hay por los lineamientos generales de salud que emitió la misma Secretaría de Educación Pública que no se espera una recomendación específica una vez que estemos en verde para que los niños usen de manera generalizada caretas o máscaras además hay otro punto a favor para los niños a favor de los niños no tan a favor de nosotros que estamos un poquito más grandes pero sí de los niños es que parece que la enfermedad es muy ha sido muy poco dañina para los niños en particular para los menores de 15 años las tasas de mortalidad de letalidad son muy bajas y las tasas de infección también son muy bajas a pesar de que en un principio se consideró por ejemplo los niños menores por protocolo de dos años susceptibles de un riesgo mayor la verdad es que los casos revelan que son dramáticos los casos los poquitos que hay son muy difíciles de por supuesto atender y muy importantes de seguir muy trágicas todas las defunciones pero afortunadamente en términos de prevalencia general los niños han sido poco afectados por esta enfermedad bien sí este sí así es alguien más tiene una pregunta aprovechen el momento para aclarar sus dudas comentarios sin penas sin miedo al éxito y entonces tenemos una más por facebook mientras son diferentes los síntomas de covid-19 en niños y adultos y sobre el síndrome inflamatorio multisistémico en niños quienes corren más riesgo creo que es este algo complicado me gustaría abordar más de lo del síndrome multisistémico inflamatorio multisistémico que es esta enfermedad parecida a como dicen a la enfermedad de Kawasaki que es una condición que se ha visto que se ha visto mucho en los niños desde una perspectiva más técnica no hay un estudio sistemático todavía no hay no hay conclusiones específicas de por qué se da esta prevalencia de esta inflamación multisistémica en niños todavía hay mucho que ver al respecto de cuáles son los factores que parecen que podrían estar afectando a lo mejor cierta propensión puede ser puede ser cierta propensión a un a un curso de diabetes infantil pero no hay todavía no son concluyentes los estudios no puedo decirle a la persona que me dio la pregunta no puedo decirle exactamente la causalidad todavía no hay todavía no es concluyente y se me olvidó la primera parte era de ah las diferencias ya me acordé las diferencias de sintomatología entre niños y adultos en general es la misma lo que sucede con los niños por ejemplo y sobre todo con los niños muy pequeños es que por ejemplo lo que es la molestia la molestia la fiebre el dolor de cuerpo normalmente pues no no le vas a decir al niño oye ¿dónde te duele si es un niño muy chiquito de un año? explícame dónde te duele y cómo te duele entonces lo que normalmente los médicos ven es la irritabilidad de que el niño se pone enojado está muy molesto es muy incómodo para el niño para la niña sentir esta situación entonces se sustituye en algunos casos fiebre por ejemplo por irritabilidad en caso de que no las molestias perdón por irritabilidad más allá del factor pero el cuadro es esencialmente el mismo sí comento que el cuadro en los niños suele ser suele ser en promedio bastante más leve que en adultos incluso pueden no desarrollar fiebre pero es pero eso no quiere decir que eso no quiere decir que no se puedan enfermar ni que no puedan pasar por un curso grave entonces hay que tenerlos en observación por ahí hay muchos reportes incidentales que todavía no está muy claro cómo ocurrieron parece en algunos casos nosocomial de transmisión por ejemplo niños recién nacidos que están infectados de COVID pero no sus papás o al revés mamás embarazadas que dan a luz a niños que son sanos de COVID pero la mamá sí tiene entonces todavía no es muy claro ahí qué rol juega la protección nosocomial lo que ocurre dentro de los hospitales y los ciudades de salud donde están atendiéndose con respecto a con respecto a la transmisión de niños todavía no es concluyente pero el cuadro sintomático es este es es idéntico no debe haber distinto alguien que quiera abrir su micrófono o dejar una pregunta de aquí los compañeros en el chat de los presentes en en Zoom dice respecto al tiempo de vida del virus en superficies ¿cuánto tiempo puede durar? eso eso no lo comenté este deliberadamente porque fue tema de fue tema de un estudio uno por cierto me compartió un estudiante de de CIDETEC muy al principio en diferentes superficies en términos generales en superficies rígidas como en superficies rígidas como plástico el virus en algunas superficies metálicas el virus puede llegar a durar varios días puede llegar a durar me refiero a que las partículas pueden detectarse partículas virales todavía en el curso de tres días por ejemplo materiales porosos por ejemplo el cartón las cajas de cartón por ejemplo que ahora se ha vuelto muy prevalente de los envíos este de algún tipo específico de papel no parece prevalecer mucho tiempo no más de unas cuantas horas ocho horas y demás por eso es particularmente seguro y no debe haber ningún riesgo en esta parte del envío a domicilio no se considera el vector más importante de transmisión porque la una porque la existencia de virus no es generalizada y dos porque hay otra cosa que es muy importante una cosa es detectar partículas virales como lo que comentaba de las aguas residuales y otra cosa es cuáles son las partículas virales infectantes y yo pondría una tercera que es lo que llamamos carga viral cuántas cuál es la cantidad necesaria de partículas infectantes para que tú desarrolles una infección real ahora este último punto es muy variable entre la gente hay personas que con muy poquita carga viral porque a lo mejor están inmunocomprometidas porque tienen una comorbilidad porque están en una condición de riesgo pueden generar una infección muy grave y hay personas que pueden soportar cargas virales muy altas hay si bien la mayor parte de las transmisiones por ejemplo son con médicos con el personal que está atendiendo la enfermedad también hay reportes de médicos que siguen atendiendo y no han tenido cursos de enfermedad o no se ha registrado esta infección entonces este tercer elemento la carga viral es muy importante para fines de lo que es la infección y en cuanto a las superficies estas reglas generales que les decía solamente que son interesantes desde el punto de vista de mecánica de materiales o de ingeniería propia de los materiales parece que tienen que ver no tanto con la superficie en sí sino con la tasa de deshidratación de las partículas virales hay que recordar que para que los virus no son agentes vivos nosotros necesitamos llevarlos al sitio donde puede ocurrir su replicación donde tienen que hacer que es un sitio celular son células respiratorias entonces si uno toma estas partículas virales de estos materiales y no están en cantidad suficiente o no están en una condición de humectación de humedad suficiente no son activas entonces por eso los materiales basados en cartón por ejemplo que son materiales que tienen una hidrofobicidad que atrapan agua que se comportan como esponjas por eso parece ser una de las causas por las cuales el virus es muy poco prevalente o sea vive comillas o sea está presente muy poquito curiosamente la detección en aguas residuales no ha generado un énfasis en investigación en la ruta decía de transmisión pecal oral por ejemplo no hay no hay reportes porque lo que se detecta son los ácidos nucleicos pero esos ácidos nucleicos no necesariamente implica la presencia que tenemos partículas virales infectantes en términos de ingeniería de materiales y nada más lo quiero comentar ahí pero está en el artículo que les decía de ACS Nano de los ingenieros hay una serie de recomendaciones respecto a la generación de materiales que sean viricidas entonces hay un el cobre por ejemplo ciertas aleaciones codepósitos de cobre parece que tienen muy buena acción viricida justamente por la facilidad de oxidación del cobre lo cual no es bueno para la estabilidad del material final por eso hay que hacer codepósitos para que se mejore su estabilidad pero parece que pueden ser una buena alternativa para el para el recubrimiento y protección de superficies también la plata por ejemplo puede tener un efecto similar pero pero bueno eso es en términos de los tiempos y lo que pueda abordar respecto del del efecto bien muy bien este me voy a adelantar a a a una pregunta voy a dejar una en espera Viviana dejo la tuya en espera porque me están preguntando algo muy similar en Facebook y aquí en el chat sobre los productos sanitizantes en el cuerpo como rociarse en el cuerpo algún producto este alcohólico o algún producto de sanitizante y son los tapetes sanitizantes en casa y en el trabajo qué tan efectivos son hablaba alguien en Facebook sobre de alcohol tengo entendido que más bien los tapetes sanitizantes son con soluciones de cloro pero sí hablan sobre sprays para sprays para para rociarse en el cuerpo en la ropa y para los zapatos ahora en el regreso en casa y en el trabajo en casa sí sí porque porque están usando en diferentes lados por ahí también se me imagino que este comentario puede extenderse al uso de los túneles sanitizantes que son sistemas de dispersión de aerosoles que contienen hipoclorito que pueden contener sales cuaternarias de amonio o algún otro tipo de elemento con actividad viricida no creo que contengan alcohol porque si no me imagino que habría mucha gente que no saldría de los túneles sanitizantes se llevaría su botana perdón fue un mal chiste nomás para aligerar el punto la respuesta es muy concreta no no tienen gran utilidad el uso de tapetes sanitizantes el uso de túneles sanitizantes tiene muy poca utilidad en la prevención de la infección porque primero la ropa que eso es otro material por ejemplo puede ser algodón puede ser nylon no es un material absorbente de agua y no es un material en donde hay una gran prevalencia de partículas virales efectivas entonces y además puede ser un riesgo secundario el que haya un exceso de ¿cómo se llama? de sustancias desinfectantes principalmente hipoclorito que pueden estar cayendo en la piel entonces hay que tener mucho cuidado yo personalmente no recomiendo su uso porque es más probable que desarrolles una reacción alérgica o una inflamación de la piel una irritación de la piel porque hay personas que son muy sensibles al uso de a estas sustancias ¿de acuerdo? entonces no no es una no creo que sea una recomendación yo entiendo que se utiliza en muchos lados y que yo he visto que además te hacen pasar por diferentes tapetes por diferentes tapetes antibacterial perdón con estas soluciones para poder ingresar a un lugar la verdad es que tienen muy poco uso creo que esto viene por ahí de una serie de leyendas donde por ahí se veía es que los médicos tienen que hacer todo un protocolo de limpieza para llegar a casa y cuidarse y que no les pase porque ellos traen del hospital estos posibles agentes que también tiene que ver mucho con el miedo a la exposición con personal de salud miedo no solo injustificado sino que es una barbaridad y una y una afrenta comunitaria hacia todo un grupo de personas que están haciendo un trabajo para ayudar a mucha gente pero bueno dejando de lado el comentario personal sí puedo comentar que no prácticamente no tiene ninguna utilidad se corre mucho el riesgo de poder no infectarse intoxicarse irritarse con estas sustancias y la verdad es que nosotros como tal no somos vectores de infección supongamos que tenemos una persona que es transmisora y que es una transmisora asintomática en un momento determinado el hecho de rociar estos agentes desinfectantes no elimina la infección de ninguna manera elimina la infección la infección está dentro del cuerpo está replicando dentro del cuerpo y son los fluidos que excreta los que son finalmente el vector contagiante entonces que buena desinfectada comillas hubo por fuera pero por dentro la persona sigue siendo excretora tienes dudas sana distancia tienes dudas mantener teletrabajo mantén aislamiento llévalo al hospital definitivamente el túnel no provee es una falsa manera de seguridad es una falsa idea de seguridad el hecho de que se pueda prever además no hay estudios específicos que muestren su utilidad pero en esto del regreso al trabajo bueno los tapetes y los productos sanitizantes están como de obligación en las plazas o en varios lugares para que ya están abriendo restaurantes tiendas etcétera lo poco que se pueden accesar pero en el trabajo qué tanto o qué recomendación habría en cuanto a esto de la sanitización es que nada para aclarar y lo comentaba hay que hacer sanitización de superficies o sea hay que tener una buena higiene dentro del trabajo hay que limpiar las superficies las computadoras las mesas las sillas hay que hacer higiene de constante eso es una higiene constante y esa higiene no se sustituye por el uso de los tapetes o de los túneles y demás aquí a lo mejor lo que no quedó claro es que son dos tipos de sanitización una que es efectiva contra las superficies que evita la proliferación de las infecciones por esta contaminación de superficies y otra que no tiene nada de efectivo que es la prevención de enfermedades la dinámica de prevención de enfermedades asociada al uso de los túneles sanitizantes no tiene ningún valor la limpieza por otro lado y desinfección de las superficies en las que van a estar en contacto muchas personas tienen mucha lógica es hasta un elemento básico de la salud pública es un elemento que debe que debe estar que debe estar presente mucho túnel sanitizante pero nos vamos a comer unos tacos a la calle ¿no? por ejemplo para poner un ejemplo extremo entonces sí tenemos que ser conscientes de ese riesgo porque en algún momento lo comentaba con el encargado de recursos humanos del trabajo ¿cuál es el sentido de tener tapetes sanitizantes en todos lados en términos del costo en términos de los insumos además las soluciones se evaporan muy rápido entonces hay que estarlas poniendo una y otra y otra vez y la desinfección de los zapatos no ha mostrado perdón la infección a través de partículas virales que puedan venir los zapatos no se ha mostrado como un elemento principal fíjate el comentario por ejemplo que hace un grupo de científicos ahora es tengan cuidado con la vía aérea pero nadie está haciendo gran énfasis en la parte de los fómites porque no sea porque los fómites de contacto normales son las manijas las puertas y eso que son lugares que deberíamos limpiar constantemente y no andar limpiando los zapatos o la ropa en todo momento entonces yo creo que esto tiene que ver con una falsa percepción de seguridad otra vez es que si pongo el tapete entonces el lugar es seguro y sano no eso no significa absolutamente nada pidan que los platos estén lavados pidan que los vasos estén limpios por ejemplo si van a consumir un alimento pidan que los insumos con los que están trabajando estén limpios y por sobre todo también que el personal encargado si es que se deriva esta actividad a un área y tendencia por ejemplo que el personal cuente con las medidas para que pueda limpiar sin que tampoco se exponga el riesgo ¿no? eso es eso es un poco lo que quería de lo que quería hacer la distinción túneles y tapetes tienen una falsa connotación de seguridad y en cambio la desinfección correcta de las superficies si tiene mucho mucha lógica en la prevención no solo de COVID sino de muchas otro tipo de enfermedades e infecciones de prevalencia ¿no? hasta intoxicaciones que puedan darse por un mal uso o una mala limpieza por ejemplo de los utensilios de cocina que pueda haber sí así es ahora sí preguntaban Vivian en cuanto a en el caso específico CIDETEC comunicación para el plan de reintegración al trabajo respecto al plan respecto al plan de integración bueno puedo comentar lo siguiente no creo que esté haciendo no creo que esté fuera del ámbito comentarlo hay un protocolo que se está haciendo que está haciendo la subdirección del humano DSH asistida por la dirección de administración y básicamente lo que esperamos porque yo estoy participando ayudando o comentando porque finalmente hay un debate que agradezco a Esteban en recursos humanos que haya permitido abrir y que tenga además la apertura para hacer la comunicación este protocolo se está haciendo para justamente poder considerar el riesgo y no exagerarlo si tengo entendido que hay otros centros que ya están trabajando porque hicieron una definición de protocolos asociados a cada una de las áreas y la gran complicación que tenemos en el centro es que las áreas de cada una de las áreas y las direcciones la dirección de servicios tecnológicos la dirección de administración la dirección de ciencia la dirección de tecnología tienen dinámicas de trabajo que son muy distintas entonces hacer un protocolo un protocolo en donde todo cuadre es muy difícil o ha resultado muy difícil lo que estamos haciendo en esta participación es hacer un sondeo o un análisis de cómo son las demandas digamos de operación de cada una de las áreas para que ese protocolo responda realmente a las necesidades sin que eso pare las actividades esenciales ahora por eso es por un lado la otra parte es que con ACID como la coordinadora sectorial hace una solicitud diaria del personal que está y por qué está porque hay que recordar que seguimos nosotros adscritos al decreto de asociado y publicado ya hace varios meses donde hay una suspensión de actividades por lo menos en la administración pública federal por lo menos hasta el mes de agosto hasta el primero de agosto aclaro que es un decreto que es de observancia general obligatoria para la administración pública y en ese sentido CONACID nos pide que estemos haciendo un reporte del personal que está y por qué está en ese sentido no siempre está en el centro todo el personal disponible de intendencia de seguridad de limpieza porque no se demanda de tal manera en los últimos días y con el cambio de semáforo en el estado de Querétaro en Aranca ya ha habido un poquito más de participación y de trabajo de la gente sin embargo hay que estar viendo cómo es la cantidad de gente que está saliendo para ir viendo esa mitigación del riesgo adelantándome a lo que seguramente va a comentar Esteban porque ya hizo una presentación de un protocolo ya hay un borrador de protocolo de integración de actividades la parte que estamos viendo es esta parte del control de aforos para que las personas que vayan cuenten con los servicios por ejemplo el comedor los baños el servicio de limpieza o incluso el mismo transporte de manera que sea segura para ellos para venir pero también que pueda responder a la dinámica de trabajo por ejemplo la presencia de personal de apoyo el doctor Monterrubio que puede estar presente porque ya tenemos un número importante de gente que podría presentar o ser susceptible de ser un caso y también para apoyar a las personas en vigilancia para hacer este muestreo de las personas que puedan llegar por ahí son varios aspectos pues ya está preparado yo creo que las miras de aplicación son que coincida con el reinicio de actividades oficial planteado para el primero de agosto pero si se puede ingresar al centro haciendo una solicitud y teniendo muy claro que es importante que estas actividades cuadren dentro de las definiciones esenciales la prestación de un servicio o una necesidad imperiosa de dar actividad a un proyecto que sea de índole trascendente o muy importante para el centro eso es lo que puede avanzar con respecto al protocolo y este documento ya tiene por lo menos tres semanas que fue preparado en su primera versión y ya ha sido modificado y justo la semana en el transcurso de esta última semana ya hicimos una discusión para ir perfilando estos aspectos también esta charla va en el sentido de hacer la comunicación de las cosas que estamos mejorando en ese protocolo bien muy bien este pues si yo creo que ya estamos a lo mejor muchos con la inquietud de regresar y algunos ya en eso están creo que es muy importante para esto pues ser conscientes y conocer no cerrarnos a lo mejor porque sigo escuchando personas a que a que esto es un cuento que no existe que te quedes o politizar la o politizar la 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 situación ¿no? entonces más allá de politizar simplemente el cuidarnos y tener los los cuidados adecuados y a los estudiantes que solicitan su ingreso igual se lo estoy comentando deben de conocer y de estar bien informados para pues para para abrirse a ahora sí al regreso al trabajo y a la comunidad ¿no? entonces primero estar bien informados para saber de qué se trata esto y tener los cuidados adecuados ¿no? ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta aproveche bueno ya ya no tenemos más preguntas en Facebook tampoco en el chat creo que podríamos aprovechar entonces para para cerrar si ya nadie tiene algún otro comentario si no hay más comentarios pues y de todas maneras dejar abierta la punibilidad ¿no? para para comentar después así es además este es un tema que sigue que sigue este generando dudas comentarios y y cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida diaria por pues finalmente agradecerles a todos por su atención ya ya está mi gato me acompaña ya está también conmigo y este y pues vamos a yo espero que yo espero que cualquier cosa que quieran comentar pues la se sientan con la confianza de hacerlo muy bien entonces muchas gracias doctor Frontana y gracias todos por acompañarnos ya por esta semana es es todo y continuamos con con otros temas la próxima semana ya les enviaremos la información y bueno entonces con esto terminamos la presentación y este saludos a todos chau chicos que les vaya muy bien gracias y saludos Elena así así chau chau chau